No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios Que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos, en dos Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral Por verlas andar, después de hacer el amor hasta el tocador Y sin voltear, sin voltear, sin voltear Y si habitaran la luna habrían más astronautas que arenas en el mar Al día que sale espacio que historias en un bar, en un bar ¿Por qué negar que soy lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, que habían escrito Neruda, que habían pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo y al final la historia termina en par Los de pareja vinimos y en pareja hay que terminar Terminar, terminar Terminar Y si habitaran la luna habría más astronautas que arenas en el mar Al día que sale espacio que historias en un bar, en un bar ¿Por qué negar que eso es lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habían pintado Picasso